La paginación es un elemento bastante importante a la hora de obtener datos de nuestro backend. Gracias a ello nos permite obtener datos de nuestra base de datos yendo poco a poco en vez de obtener todos los datos de una única vez. Y Spring Boot tiene algunas funcionalidades en las cuales nos ayuda a obtener este tipo de datos de forma paginada. Para seguir con este vídeo yo te recomiendo que primero veas dos vídeos dentro de este canal. El primero es el de la anotación Entity que te dejaré aquí arriba o en la descripción de este vídeo. Ya que utilizaremos una entidad llamada Usuario que fue como la que creamos en ese vídeo y tendremos alguna de sus anotaciones que vimos. También te recomiendo que veas mi vídeo sobre JPA Repository que te dejaré también aquí arriba o en la descripción del vídeo. Ya que utilizaremos la interfaz JPA Repository en este vídeo. También deberías de mirarte de cómo crear un REST API en Spring Boot si no lo sabes todavía que también te dejaré el vídeo aquí o en la descripción de ese vídeo. Una vez dicho esto lo que vamos a hacer es tener un usuario controlador en el cual para hacerlo más sencillos tendremos inyectado a nuestro usuario repositorio a través del constructor. Y tendremos nuestra anotación para obtener los usuarios que será con la anotación Get Mapping y será Public List Usuario Get Usuarios. Y lo único que tendremos que hacer aquí es retornar y llamar a la función de usuario repositorio .findAll. Gracias a esta funcionalidad y este método que hemos creado obtendremos todos los usuarios que tenemos en nuestra base de datos en el cual tengo creado más de mil usuarios de forma aleatoria que puedes ver en la siguiente pantalla. Si ahora nosotros ejecutamos lo que es en este código y nos vamos a Postman y ejecutamos lo que es la llamada a este endpoint, vemos que nos trae todos y cada uno de esos usuarios que tenemos en nuestra base de datos. El problema de esto es que hay veces que no queremos traer todos y cada uno de los usuarios y también puede tardar bastante en procesarse en nuestro backend y añadir trabajo a nuestra base de datos. Por tanto lo que tenemos que hacer es paginar nuestra petición en el cual lo que podemos hacer es en vez de devolver una lista lo que podemos hacer es devolver una clase de tipo page en el cual utilizaremos genéricos para devolver usuario la clave, la entidad que queremos en este caso. En este caso que sería usuario y gracias a la interfaz de Spring Boot JP Repository que también hereda de Paging and Sorting Repository que tiene Find All en el cual podemos empezarle lo que es la interfaz Pagible que lo que nos ayudará es ayudarnos a enviar este parámetro a nuestro repositorio y así poder paginar nuestros datos. Para poder paginar nuestros datos podemos crear final pageable en el cual será page request en el cual será off y en número por ejemplo en este caso al llamar al off podemos ver que acepta diferentes parámetros y sobrecarga el método que puede ser la página y el tamaño que en este caso puede ser la página 0 y el tamaño vamos a hacer 10. Y de este caso podemos enviárselo como parámetro a Find All y si ahora reiniciamos lo que es el servidor y volvemos a Postman, si volvemos a lo que es enviar nuestra repetición, en este caso vemos algo distinto ya que nos devuelve un objeto en el cual tenemos el contenido, una lista que se llama Content, que tenemos todo lo que es los datos que queremos obtener de los usuarios pero solo son los números que hemos dado que es de la página 0, 10 de ellos y así nos lo indica también en este objeto en el cual tiene también un objeto llamado Pageable que te pone Offset, Page Number and Page Size, que Page Number es el número de página que es el 0 y el tamaño que le hemos indicado. También nos indica aquí el total número de elementos que son 1000 elementos lo que tenemos y el total de páginas que van a ser 100 porque 100 por 10 son 1000. Pero Page Request no solamente nos proporciona lo que es la página y el tamaño que queremos, que lo podemos modificar tantas veces y como queramos, sino además de ellos, como ya hemos visto antes, podemos enviarle diferentes tipos de parámetros en el cual puede ser Sort o Direction. Es decir, nosotros podemos decir Sort by Direction Accendent y la propiedad que será Nombre. De esta forma lo que vamos a hacer es ordenar nuestros usuarios por su nombre de forma ascendente. Si volvemos a reiniciar lo que es el servidor y volvemos a ejecutar lo que es nuestra petición, vemos que así es exactamente como le hemos indicado, que todo empieza como A, B, y decía Abdul, A, B, Abraham, Adalberto y así con todos, que ves que está bien ordenado su nombre de forma ascendente. Pero claro, nosotros no queremos que esto sea de forma estática. Lo que queremos hacerlo es de forma dinámica a la hora de enviar una request. Por tanto, en vez de hacer esto, lo que podemos utilizar es Payable como uno de nuestros parámetros de nuestra controlador en nuestro método GetUsuarios. Y de esa forma lo que podemos hacer es enviarle diferentes datos a lo que es nuestra petición. Así que si ahora volvemos a lo que es Postman, en este caso le podemos enviar diferentes tipos de parámetros de Query Params, en el cual, por ejemplo, lo que vamos a probar como primero es Page, que va a ser la página número 1, y el Size, en este caso, va a ser 20. Si ahora enviamos la petición, vemos que tenemos de nuevo una respuesta, pero en este caso, como le hemos indicado, es que tenemos 20 de tamaño de página y nuestro número de página es 1, como le hemos indicado. Y de esta forma podemos ver que, de la misma forma, los datos que le hemos indicado han cambiado dependiendo de los Query Params que le hemos enviado. También, como vimos antes, podemos ver que podemos enviarle sort, y en este caso vamos a hacer nombre, seguido de una coma, y la dirección en la que queremos que se ordene. En este caso, lo vamos a hacer de forma descendente. Entonces, text. Si volvemos a enviar lo que es la petición, vemos que es así, es Willom, Willy, Willard, ya que se nos ha ordenado de forma descendente por el nombre, como le hemos indicado en el Query Param. Por último, también Spring nos da una anotación, en el cual, si digamos que nosotros en la petición no se nos envía ningún tipo de parámetro a la hora de paginarlo, podemos utilizar parámetros por defecto. Para ello, podemos hacer Pageable Default, en el cual hay diferentes tipos de atributos, en el cual se puede hacer, por ejemplo, Page 0, Size 20, y Sort, si queremos, lo podemos poner, y si no, no. Aunque ya simplemente con poner la anotación Payable Default, vemos que la página es por defecto 0, y el tamaño es 10. Así que si volvemos a correr por última vez nuestro código, volvemos a Postman, pero en este caso lo que haremos es activar los Query Params, y enviamos la petición, vemos que se nos vuelve a responder con los datos de usuarios que tenemos en la base de datos, y con la paginación que teníamos por defecto, que es la página 0 y el tamaño 20, que es exactamente como lo tenemos en nuestro Payable Default. Bueno, y eso es todo sobre más o menos sobre lo que es la paginación gracias a Spring Boot. Nos facilita bastante el trabajo a la hora de recoger datos en la base de datos, y aceptar peticiones, y enviar información sobre esta paginación a aquel que nos ha hecho la petición. Yo espero que una vez más te haya gustado bastante el vídeo. Si te ha gustado, deja un like, que me ayuda bastante a seguir con mi trabajo aquí en YouTube, y también puedes dejar, si tienes algún tipo de duda o comentario, en la caja de comentarios que te entraré a ayudarte lo más rápido posible. También no te olvides de que tenemos un canal de Discord, que lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo, en el cual te podréis responder aún más rápido e interactuar con otras personas. También me gustaría entrar un poco en lo que es en los directos, por tanto también me gustaría que si puedes darme un follow en Twitch, también lo puedes encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, y eso ha sido todo. Espero que te haya gustado bastante el vídeo, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!